En Cali se llevó a cabo el decimotercer encuentro de investigación formativa con más de 60 instituciones de educación superior públicas y privadas de varias regiones del país. El objetivo, fomentar las capacidades de los estudiantes y desarrollar habilidades en el área científica. Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle del Cauca fueron los cuatro departamentos presentes en el evento realizado en la Universidad del Valle. Allí más de mil alumnos presentaron sus proyectos de indagación en múltiples áreas. El estudiante viene y presenta su propuesta de investigación. Digamos que es un estudiante que está iniciando, entonces muestra qué es lo que quiere hacer. Y para eso tiene que ser como un planteamiento metodológico. También tenemos un estudiante que ya empezó y entonces nos va a mostrar sus avances. Y finalmente tenemos estudiantes que ya han culminado y nos muestran sus resultados. Un encuentro propicio para el intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores, estudiantes y profesionales. También para fomentar la colaboración y fortalecer los lazos entre instituciones de educación superior. Cuando ellos se exponen a este tipo de encuentros, cuando ellos interdialogan o hacen relaciones con otro tipo de personas en otros departamentos de otras instituciones, desarrollan habilidades blandas y desarrollan habilidades de investigación que por supuesto van a promover en ellos un mejor futuro. Este año la Universidad del Valle se presentó con un total de 69 ponencias, de las cuales 17 provienen de la sede Cali y 52 de las sedes regionales. Nosotros estamos apoyando este proceso, llevando la investigación a la atención directa de los grupos poblacionales y fortalecemos la construcción del Valle Invencible. Y nos permiten generar unos insumos en el proceso de actualización de las políticas públicas para que tengamos una hoja de ruta con un enfoque técnico, con un enfoque científico que reciba y que permita a los vallecaucanos fortalecer la atención. Ciencia, tecnología, innovación y cultura fue parte del encuentro regional que en su próxima edición espera seguir germinando semillas para la investigación. Ciencia, tecnología, innovación y cultura fue parte del encuentro regional que en su región.